Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simón Luca con Mosca. Hoy día estamos haciendo un unboxing de productos que compré en la tienda Fly Fishing Store. Esto que ven acá es un posavasos. Me lo regalaron después de comprar varios materiales. Se los comento por si quieren comprar materiales en una de esas. Si compran estos materiales les puede llegar un posavasos de la marca Hairline. Está muy bueno. Bueno, comentarles que la empresa Fly Fishing Store está cubriendo una oferta para todos los suscriptores del canal Simón Luca con Mosca. Que se utiliza en el código FLY07 y tienen un 10% de descuento. Vamos a hacer el unboxing entonces del Paramilitary 2 de Spyderco. Y este va a ser un unboxing con comparativa o revisión. Estaba un poco abierto antes porque estuve rompiendo mis datos personales que estaban de la vista. Y ahí estamos casi ya. Bueno, pedí varios materiales. Y entre ellos compré aprovechando la oferta realmente. Algunas cosas que les voy a ir explicando que son bastante interesantes y les puede ser de interés a todos ustedes. Primero, plumas rojas. Saddle Rec. Red, perdón. Estas plumas rojas se pueden utilizar para streamer. O, en este caso, ya que pesco más con ninfas, para hacer la red Dart y otras moscas similares. Además de streamers. Después anduve comprando una Isda Black. Vamos a probar este menjulje. Porque lo tengo pensado para hacer Frenchies y una variación de la Besantay. Incluso estuve probando con algunas cosas propias. Vamos a ver qué pasa. Todavía no sabemos por qué la temporada. Todavía no he podido probar esas moscas. Aquí tengo un portabobina Stonfo. Cerámico. También tengo otro portabobina Stonfo. Este portabobina Stonfo lo voy a estar comparando en un ratito más para que no se vaya. Con este portabobina Right Bobbing. Y el otro portabobina Stonfo. Lo voy a estar comparando con otros portabobinas más genéricos que había comprado antes. De marca seguramente china. Que también es de cerámica. ¿Qué más compré? Cobre en distintos colores. Rojo. Básicamente va a ser Frenchies. Va a ser Ninfas. Aquí va a poner un poquito de color a las Ninfas. No lo he probado. Lo vamos a andar probando. A ver si es que hace la diferencia o no. Algo para el próximo... No sabía si la promoción iba a durar o no. Y nunca está de más tener flotante. Así que tengo uno. Y aquí hay algo interesante. Voy a dejar un link en la descripción del video. Porque finalmente Loon Outdoor sacó el famoso Fly Dip. O Fly Dip. Que es la competencia del Fly Agra. Esto es un líquido en donde se remojan las moscas para hacerlas flotar. Incluso se pueden remojar el día anterior. Y el Fly Agra es muy famoso en Estados Unidos. Se utiliza mucho. Yo se lo monté. Como les digo. Voy a dejar un link acá en la descripción del video. Porque es un producto bastante interesante. Con la desventaja. Claro que el tamaño de la botella si comparamos. Probablemente ocupa más espacio. Pero como les decía. Se puede aplicar el día anterior. Se pueden mojar las moscas. Introducir acá. Porque hay que meterlas. Bañarlas en este líquido. Y esperar que se seque. Antes de usarlas. Por lo tanto. Por eso les digo que. A lo mejor lo pueden utilizar. Antes de llarlo. Y así. No andan con el frasco. En su bolso. Y finalmente. Quería probar las cajas Taki. Ya las conozco. Esta caja. Que Taki. No la tengo. Es una caja Taki. Diferente. Es la famosa Catch All. Que no lo sabían. Taki. Fue comprada por Fitchbord. El año pasado. Y. Es como cualquier caja Taki. Con puntos magnéticos. En todas sus esquinas. Con la diferencia. Que esta caja Taki. Tiene esta. Forma de. Porque esto sigue siendo. Silicona. Tiene esta forma simpática. Vamos a poner acá. Está levantada. ¿Por qué? Porque es importante. Cuando colocamos una mosca seca. Que no. Afecte. El hackle. Entonces. La podemos poner. Y queda levantada. Incluso algunos. Lo ponen al revés. A ver. Probemos. No tengo ninguna mosca seca. Tengo acá una. Adams. Que seguramente van a ver. Si ni siquiera no la han visto. La van a ver en el canal. Pero. Si se fijan. Esta forma queda. La mosca más levantada. La vamos a hacer. Por aquí. Vamos a esperar que enfoque. Ahí está. Como ven. Queda bastante levantada. A diferencia de la otra. Caja está aquí. En que queda bastante aplastada. Y así evitamos. Aplastar el hackle. De las moscas. Y además. Esta caja es bastante más ancha. Como pueden ver acá. Mucha gente lo que hace. Es colocar en esta parte más ancha. Sus moscas secas. Y en esta parte más baja. Sus ninfas. Y así anda con una sola caña. Para cubrir ambas fases. De los insectos. Las secas. Y las ninfas. Incluso utilizar la técnica hover dropper. Con una sola caja. Y un poquito más pesada que la otra. Porque este adicional de silicona. La hace más pesada. Por lo menos eso se siente a la mano. Eso es con respecto a las cajas Taki. Entonces ahora vamos. A la revisión. Terminó la unboxing. De las bobinas de Stomfo. Para compararlas con bobinas genéricas de cerámica. Vamos a dejar ahí. Y también comparar con la bobina. Por tensión. Ride bobin. Primero vamos a hacer. El unboxing entre comillas. De esta. Esta es la Stomfo Maxi Bobbin. Esta en italiano. En inglés y en francés. Y en inglés. Aquí dice. Bobina de alta calidad. Para cualquier tamaño de. Perdón. Porta bobinas. Para correctar el tamaño de bobina. O carrete. Spools carrete. Tiene un tubo. De acero inoxidable. Con. Amortiguación. Golilla. En las esquinas. Para prevenir. El fray. El fray es cuando el hilo. Las distintas fibras del hilo. Se empiezan a cortar algunas. Y otras no. Por ejemplo. Eso como está ahí en la punta. A ver si lo comparamos contra un fondo que contraste. Mal idea de ese fondo. Cuando le pasa eso. Esos frayings. Que se van cortando. Parte de las fibras. Y no todas. Y además recomiendan el stand for threader para pasarlas. Sin embargo. Lo que yo estoy viendo. Es que. Este de esto es de cerámica. No metálico. Efectivamente. Es cerámica. Pero bueno. Ahí lo vamos a probar. Así es como se ve. Algunas ventajas sobre esta bobina. Que ya la vengo utilizando mucho tiempo. Que aquí. Esto de bronce. Tiene especial para poner el dedo. Se siente cómodo. Y el resto. Para afirmarla con los dedos. Lo importante de poder afirmar esta parte de las bobinas con los dedos. Es para ir dando tensión. Aquí. Para apretar más firme o menos firme. Este. Se siente más cómodo. Que este en la mano. Esto de acá. En esta mano. Por lo menos para mi mano. Queda muy abajo. Sin embargo. En este. Queda más cómodo. Vamos a ponerle. Cualquiera. Da igual. Negro. Queda bien como pueden ver. Queda tenso. Y queda cómodo. Vamos a comparar con esta otra. Es un poquito más corta. Para hacer esa tensión. Esta parte sí. Es mucho más cómoda. Esto también es como una goma. Esto café. Se siente como una goma. Es como esto. Esto en realidad es un. Unos de estos. Temas eléctricos. Que con calor se aprietan. No sabría decirles como se llama. La otra gracia de esta. Es que claro. Esto es de bronce. En vez de ser de acero. Podría ser algo mejor. No lo sé. Pero bueno. Así es. Así viene. Se siente cómodo. No sabría. Sí. Vale la pena explicar un poquito más. Versus la genérica. Por 3 mil pesos más. No sé si vale la pena la verdad. Y ser la verdad. Si ya siempre la he visto. Sin haberla usado. Sin nada. Pero con la sensación. Bueno. Esta otra es la. Stomfo Elite Compact. Es compact. Porque. El tubo es corto. Hay una Elite normal. Que el tubo es más largo. Pero si se fijan. Es muy similar. En el largo del tubo. A esta. Por lo tanto. La compré. Para compararla. Es compact size. Justamente. Por esa razón. Esta es la Elite Series. Vamos a ver. Que dice. Acá atrás. En inglés. Es una bobina. De acero inoxidable. Bastante compacta. El sistema de frenado. Permite una tensión exacta. O perfecta. Del hilo. Y sirve para cualquier bobina. O tamaño de bobina. Dice ahí. Entonces. Cuerpo de acero inoxidable. La boca. Está hecha. De acero endurecido. Se los comento. Porque para muchas personas. Que utilicen. Hell Spoon. Afecta bastante. El Hell Spoon. Se come. La cerámica. Después. Un tiempo de uso. Obviamente. Se usa. O sea. Tampoco. No es tanto. Tiene una forma anatómica. Que la vamos a sacar. Para posicionar el dedo. Muy similar a esta. Vamos a probar. Y bueno. Veamos. De que se trata. Estamos acá. Vamos a sacar. No se es como viene. Hecho en Italia. Dejemos el laburilado. Este sistema. Es parecido a este otro. Ya les vamos a ir mostrando. Tiene una parte aquí. En donde. Tiene unos números. Del 0 al 9. No se si se va a ver bien. Ahí en la cámara. Del 0 al 9. Lo desatornillo. Saco esto. Pongo. La bobina. Pongo este aparato. Tiene una posición. Si se fijan ahí. Tiene un sacado esto. Y el perno también. Tiene un sacado. Lo ponemos. Y atornillamos. Vamos a pasar el hilo. Se torna. Se torna un poco incómodo. Es muy cortito. Tal vez le hubiera pasado el hilo antes. Aquí está mucho más separado. Y aquí es súper cómodo pasar el hilo. Hay espacio para poner el dedo. Si se fijan. Hay espacio para poner el dedo. Y pasar el hilo acá. Pero no es tan compacta. Por lo menos para mi dedo. Y eso que yo no tengo las manos grandes. Se hace incómodo. Pasar el hilo por el orificio. Ahí pasó. Ahí estamos. Quedó bastante tenso. Apenas gira. Vamos a soltarlo un poco. Ahí gira más. Ahí gira más. Ahí está bien. Ahí encuentro que está bien la tensión. El tubo es bastante delgadito. Pero el orificio es bastante grande. Yo creo que soporta hasta 200. Un hilo de 210 de NER. Fácilmente. Bueno, esa es la bobina. La siento un poco incómoda. Es tan compacta. Me queda demasiado arriba. Obviamente esta ventaja es que no tengo que andar presionando. Para fijar la tensión. La vamos a estar usando. Para ver qué tal. Para resumir entonces. Entre estas dos. En mi sensación inicial. Vamos a ponerla más al centro. La genérica de cerámica. Y la Stonefall. Por la diferencia de plata. No nos pone la diferencia. La única diferencia de la vez puede ser la marca. Y la comodidad de cómo queda el dedo gordo. Posicionado aquí. Y el largo. Eso no se los mencioné. Un poquito más largo. Entonces si atran streamers o moscas más largas. Es más cómoda. Eso es un punto. El otro punto que entre estas dos. Esta la he estado usando bastante. Y como esto me queda más abajo. En la mano. Ahora la siento más cómoda. Y esta la siento incómoda. Pero es como cuando uno cambia de mano. Un tenedor o un cuchillo. Cuando uno se cambia de mano. Se siente incómoda al principio. Pero. Entre estas dos. Me quedo con esta. Sin embargo. Ahora. Sin haberla probado solamente por ese detalle. Sin embargo. Esta tiene algunas cosas que son más incómodas. Por ejemplo. Que la forma de atornillar esto es muy similar al anterior. Pero no es tan cómodo. Esto se atornilla por fuera. Y aquí hay que girar esta cosita. La otra ventaja de esta. Versus la otra. Que aquí queda bloqueado. En cambio. En esta uno lo puede pasar a llevar. Entonces es una ventaja o dos ventajas. Pero esta. La tengo. Guardada siempre así. Y un día. La tomé. Y el tubo de. Cerámica estaba suelto. Le eché la gotita. Y la volví a introducir. Y quedó ok. Pero. Se me soltó. Eso se los quería mencionar. Esto. Plástico se saca. Pero este tubito. Que va dentro del tubo de bronce. Se me soltó. Con la gotita. Quedó reparado. Se los menciono no más. Para que estén al tanto. De lo que me pasó a mí. A lo mejor. Soy el único que le pasó. Notar que de las Rite Bobbin. Esta bobina es de cerámica. Pero hay de acero. Incluso. Hay unas que tienen. Un conito en la punta. Muy similar. A estos conitos. De los Half Hitch. Estas herramientas de Half Hitch. Que evitan que no tenga un Half Hitch. Y lo pueda hacer. Con la bobina directamente. Tiene unos anillos acá. Para poner el hilo. Bueno. Hay de todo. Han inventado. De todo un poco. Esto es lo que les puedo mostrar. De lo que tengo. Como les decía. Le he atado con esta. No se los dije. No se los he dicho. Pero con esta. La tengo. La he de tener por lo menos. 20 años. Y sigue andando bien. Sin ningún problema. Vamos a ir probando las otras. Siempre es bueno tener adicionales. Porque así uno evita. Andar cambiando bobinas a cada rato. Por ejemplo. Aquí tengo una arma. He estado atando. Con estas dos. Un perdigón. Y así no tengo que estar. Cambiando de hilo cada rato. Y me es mucho más cómodo. Siempre puedo tener. De estas adicionales. Y se pillan una buena oferta. En este caso. Pueden comprar. Estas herramientas. En Fly Fitch. Con un 10% de puntos. Utilizando el código. Fly07. Muy bien. Antes de irme. Agradecerles a todos. En la sintonía. Voy a dejar acá. Los otros productos. Que venían. Comentarles. Que. Estoy vendiendo. Calcamonías. En el canal. Tienen el logo del canal. Simonuca con mosca. En cajas. Tipo C y F. Cabe perfectamente. La calcamonía. Digo. Cabe justo. Os voy a mostrar. Una caja. Bueno. Esta es china. Pero. La limitación de la C y F. Anda bien ahí. Se puede pegar en el auto. Es de alta calidad. Es de vinilo. Y vale 1.500 pesos. Puesto. En cualquier parte de Chile. El envío por esos 1.500. Está incluido. Y con las ventas de este producto. Me sirve para seguir haciendo. Para tener plata. Para hacer gorros y boleras. Y para despachar. Los premios de los concursos. Y los sorteos que hacemos. En el canal. Así que bueno. Eso es lo amigos. Si les gustó el video. Denle like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos en una próxima oportunidad.